Bueno, los comicios se realizan en el momento de mayor tensión de la campaña por actos violentos en recientes mítines de Donald Trump entre sus seguidores y algunos manifestantes. Algunos analistas afirman que Trump incita a esa violencia por su lenguaje provocador y lo culpan de alentar el racismo al atacar permanentemente a los hispanos y afroamericanos. Ludes del Río tiene la polémica. Los últimos incidentes violentos ocurridos en las actividades de campaña de Donald Trump han generado preocupación entre los que consideran que el tono incendiario del candidato podría estar provocando divisiones raciales como las que Estados Unidos enfrentó en la década de los 60 durante la lucha por los derechos civiles. Esta imagen de un manifestante afroamericano siendo golpeado por un seguidor de Trump se ha convertido en el mejor ejemplo de este tipo de situación, sobre todo porque el millonario aún no se ha distanciado con firmeza ni de este incidente ni de otros similares. Él ha salido diciendo que él va a pagar los costos legales de la gente que están arrestados por actuar violentamente o acusados de actuar violentamente en contra de la gente que están protestando en sus demostraciones. Si hubiera sido yo el que hubiera golpeado a alguien, la historia hubiera sido diferente, dice la víctima. A él lo hubieran ayudado luego del golpe, pero al señor que me pegó ni siquiera lo detuvieron en el momento. Eventualmente el atacante sí fue detenido por la policía. Un pequeño recuento de otros episodios violentos. El 14 de octubre activistas de inmigración fueron empujados y escupidos. El 23 de octubre un hispano fue pateado mientras se manifestaba. El 21 de noviembre un manifestante afroamericano fue golpeado, pateado y agarrado por el cuello. Y el 9 de marzo golpearon nuevamente a un manifestante afroamericano. Aún así Donald Trump niega ser racista y tampoco acepta responsabilidad por los comentarios que ha hecho en las actividades, cuando invita a su gente a que le pegue a cualquiera que esté protestando. Es muy peligroso tener un líder que le dé una oportunidad al racismo este que está latente a mucha gente, salir al aire y salir a la luz del día. Este joven es un luchador por los derechos de los inmigrantes y es uno de los que ha ido a protestar en contra de Trump. Nosotros tenemos que enfrentarnos a esto a todo costo. Y la primera enmienda lo defiende a él, pero también lo defiende a nosotros. Y el balance de poder está claro. Él es el candidato presidencial, nosotros somos el pueblo que está enfrentándose contra el odio dirigido hacia nosotros. Hasta ahora Trump no ha enfrentado ningún problema legal en su carácter personal por estos actos de violencia, pero eso podría cambiar. Autoridades en Carolina del Norte están analizando si el tono incendiario del magnate de bienes raíces o de su personal de campaña pudo haber provocado las revueltas que tuvieron lugar en un evento allí. Esto que tengo por ahora, regreso contigo María Elena. Gracias, es muy peligroso sin duda.